El ejército ofrece protección a las futuras candidatas presidenciales en México, así lo da a conocer el presidente López Obrador en la rueda de prensa matutina. Las autoridades migratorias en Estados Unidos investigan la muerte de una bebé que se encontraba en la frontera con Arizona. Las autoridades transportaron tanto a la madre como a la bebé a la patrulla fronteriza en Nogales para recibir atención médica donde trataron de reanimarla. Santi Jiménez se encuentra en el top 5 de los máximos goleadores de las 5 principales ligas en Europa. El juego del calamar, el desafío, ya tiene fecha de estreno, ahora será un reality show y se estrena el 22 de noviembre de este año por Netflix. Tendrá 10 episodios donde la codicia, la ambición y la desesperación se ponen a prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!